Los mayas tienen un origen, digamos una parte terrestre y una parte celeste. En la parte terrestre se dice que vienen de los atlantes. Entran por el mar hacia México, Guatemala, Bélice, Honduras y El Salvador. A cinco países habitaron los mayas, un gran imperio. Pero los mayas fueron los que se dedicaron más al conteo del tiempo, de su especialización, eran los magos del tiempo, a la astronomía, a la ciencia, unidad en la ciencia con el arte y la espiritualidad. De todas las culturas indígenas de nuestra América, los mayas son los más exactos en el conteo del tiempo, los más matemáticos y quienes han podido ser precisos en los eventos que ocurren en la tierra y por eso nos hablan de la profecía y nos dejan alrededor de 17 calendarios como para que seamos muy precisos en el conteo del tiempo. De hecho, se metían dentro de la tierra y armaban unos huequitos y se metían ahí a concentraditos unos huequitos para observar determinadas estrellas y con las barriguitas de la luciérnaga se iban marcando la ruta de esas estrellas dentro de esa cueva. Tenían observatorios por todos lados. La tecnología de ellos era superior a la que tenían y era por su medida de tiempo. Para ellos el tiempo es la forma en que se viaja a otras dimensiones, no se viaja en el espacio, se viaja en el tiempo. Y está registrado el 21 de diciembre del 2012 en varias piedras y estelas como ese punto de alarma, de señal luminosa, diciéndole a la humanidad alto, como que cambiamos el concepto de tierra como madre, como fuente de riqueza, pero para el ego, para engordar nuestro orgullo y nuestra ambición. Entonces, se cierra este ciclo de tecnología, de máquina, de usurpación de la tierra, de sistema. Se dice que viene la caída de la economía, de mucho de lo que está en el sistema planteado se va a desestructurar. Ese fin de mundo del que se habla es el fin del mundo del sistema. Se van a parar relojes. Vamos a ver ahora para el 21 de diciembre y de ahí al 2013 que van a empezar a fallar los relojes. El sistema se va a caer. Vamos a ver caída de bancos, caída del sistema en los supermercados. Vamos a ver más frecuentemente todo eso. Porque ya esa vibración que entra nos coloca en otro estado. Y todo lo que nosotros empecemos a diseñar de ahí en adelante tiene que ver con esa energía. Les toca como estar muy calmaditos, muy tranquilos, bajar el acelere. Ahorita que empieza diciembre, la mayor parte de la gente como que se enloquece a comprar. Como que se les va a acabar el mundo. Pero es una cosa mental. Porque realmente no pasa nada astronómicamente. Y todas esas tormentas y todo esto que ha pasado últimamente, tsunamis, es parte de ese fin del mundo. O sea, el fin del mundo no es que va a ocurrir el 21 de diciembre, sino que desde el 87 ha venido ocurriendo. Ahora entra esta luz con toda la fuerza y nos dan la oportunidad de despertar. La humanidad está dormida. Vamos a despertarnos. A despertar en conciencia. La humanidad está dormida.